El boxeador barranquillero José Muñoz escribió una carta muy conmovedora tras el accidente en el que se vio envuelto mientras peleaba contra Luis Quiñones, quien hoy se debate entre la vida y la muerte en un coma inducido tras ser operado de urgencia. Encima del ring, arriba del ring somos rivales, bajo del ring tenemos una amistad, pero vamos con todas. Solo deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido. Es inevitable no dejar de imaginarse estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió esto a ti. Deseo de todo corazón que te recuperes y te levantes de ahí a seguir luchando por tus sueños, lamentó el boxeador. Quiñones se desplomó en knockout en el ring de boxeo. Mientras Muñoz festejaba el título, el personal médico sacaba en camilla a Quiñones, quien inmediatamente fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos de Barranquilla. Yo sé que mi Dios escucha todas mis oraciones, para que se pare de esa cama y quiero mandarle un cordial saludo también a la familia Quiñones. ¿Qué piensa el gesto de José Muñoz?